Lo de Mariana, el programa de mi amiga Mariana Fabiana. Bueno, a veces los programas arrancan, ¿viste? Y hay que encontrarle la vuelta a los lugares, ¿viste? Las personas, está Cristóf, hay un montón de gente, hay invitados, y hay que... Le están buscando la vuelta. Pero, por favor, fíjense que ahí también está Martina Sotopose, que es una locutora, periodista, muy conocida, que no le estarían dando el lugar que ella se merece. Nosotros, que nos damos cuenta de todo, vimos esto. Resulta que en el flamante programa que conduce Mariana Fabiana se está dando una situación curiosa, porque el ciclo cuenta con la participación de la periodista Martina Sotopose, quien busca desplegar su impronta y hacer su aporte en el espacio que le dejan, ¿no? Porque entre una cosa y otra, doña, la verdad, es que la dejan bastante pintada. ¿Qué pasa, che? Denle bola, Martina. Hoy hicimos la mesa de otra manera, para tener más distancia, ¿eh? ¿Por qué decís eso? ¡Hola! ¿Cómo vas? ¡Hola, Susana! ¿Qué vamos a comer, Chris? Bueno, hoy vamos a hacer canelones. Canelones. Escuchen, escuchen. Y los canelones en particular no me gustan. ¿Cómo? Y los canelones en particular no me gustan. ¿Qué le conté? ¿Cómo está? A mí me encanta. Me da un cachetazo a esta idiota. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. ¡Qué vergüenza el programa en lo de Mariana! Tienen a la periodista Martina Sotopose sentada, sola, apartada, mirando cómo comen los demás. ¿Qué pasa, Mariana? ¿Le tenés celos? ¡Carana, na, na, na! ¡Ey! ¡Carana, na, na, na! El contacto es de boca a boca. Ahora vamos a ir para la mesa. Antes, pide, contame un poquito los temas del día. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos a la mesa! ¡Vamos a saludar a nuestros invitados! ¡Fuerte el aplauso! ¡Claro que sí! Martina Sotopose, estás pintadísima en el programa. Ni siquiera te sientan a la mesa. Un bajón. ¡Miren! Acá está arruinando el platanado. ¡Ahí lo que puede pasar, por favor! ¡Qué falta de respeto que en lo de Mariana se reúna todo el equipo en la mesa y siempre dejen de lado a Martina Sotopose. Es una sinvergüenzada. Me voy a la mesa con mis invitados y enseguida estamos viendo cómo pide la receta. ¡Ven y te piden! ¡Fa! ¡Fa! Vamos a agrandar la mesa porque te quiero en la mesa, ¿eh? Unos momentos despoderes. Vamos a agrandar la mesa porque te quiero en la mesa, ¿eh? ¡Y se nota mucho! Bueno, pobre, no tiene lugar en la mesa por el distanciamiento social. ¡No! Tienen miedo de darle pista. Tienen miedo de darle pista. ¿Por qué? Se abre las alas Martina. Y Martina es una gran periodista. Es que tiene mucha onda, Martina. Toda la trayectoria por delante también. Acá son todas amigas de Sotopose. No, yo no la conozco, pero igual me parece que no está bueno que te pase eso en el laburo. O sea, cuando comenzás con toda la ilusión, y todo está bueno que te den la chance de... Pero además que te deje... ¿No es responsabilidad también de ella de buscar su lugar? No, te dejan... Ahí te están dejando expuesto. No. ¿Qué es la conductora la que te tiene que dar el lugar? Totalmente. Bueno, qué sé yo. Para mí solo tienen que buscar ustedes el lugar. Yo no le dejo... Yo no... Ahora que estoy acá, viste, cada una, si quiere brillar, brilla. Veníte más para este lado, porque te aviso, estás todo el tiempo allá. No, 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 no. Depende. No, 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 no. Sí. Correte que me tapás. Veníte más. Depende de ustedes. Depende de ustedes brillar también en el programa. Pero una buena conductora, un buen conductor, si hace lucir a la gente que lo acompaña, sabe para dónde va. Por tanto, para ir a un lado. ¿Qué haces? El programa va para... Si le va bien a ella, le va bien al progreso, o sea, como que todo el mundo te apoyó. Es rico. Ahora me tenés que hacer lucir. Pero yo a alguna de ustedes, perdónenme, pero no las puedo hacer lucir. Está muy deslucida. No me vengan a echar la culpa a mí de los problemas que tienen ustedes.